El anuncio de este programa importante de salud es por ustedes, y lo quiero decir también puntualmente, para mí los jóvenes son inspiración de vida, porque ustedes son, siempre lo digo, el presente de nuestro México, son esa esperanza que necesita nuestra Puebla, no son el futuro, no son la esperanza del mañana, son el de hoy. Con ustedes tenemos que transformar y mejorar nuestra Puebla, nuestro país, y por eso estoy muy contento, y además aquí en particular, en Romero Vargas, de poder estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias, quiero un fuerte aplauso nuevamente a todos ustedes, por favor, gracias. Carlos, quiero agradecerte tu testimonio. Bueno, supongo que no fue fácil, muchos años, y el hecho de que tú aquí vengas y nos des también tu testimonio, también inspira, porque también habla de que sí se puede salir adelante. Y seguramente yo les pediría a los jóvenes que se acerquen, como lo menciona Carlos, con la confianza, con este esfuerzo que está haciendo la administración, a él o a quienes van a participar también en este proyecto. A Jesús Tapia, que también participará en este momento.